La Liga Premier LFE de Fútbol 7, encabezada por Fermín Baños Muñoz y José Luis Mendoza Canseco, premio a lo mejor del torneo de la Copa del primer semestre del 2015. Deportivo Márquez se proclamó campeón de la primera división al imponerse en la final al Atlético Zapata, mientras que Gondwana levantó la Copa en la segunda división al vencer al PSB. Además, Gondwana logró el ascenso al máximo circuito de la Liga Premier LFE de Fútbol 7, con sede en el Deportivo Hermanos Galeana. En general, darle una... Por este motivo le invitamos a Morelia, perdón, se va a competir. En este caso también se encuentra Iván con nosotros. Iván acaba de regresar también en una competencia paralímpica. Gracias. 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 Un aplauso por su esfuerzo, chavos. En este momento, Gozguana sube a Primera División. Gracias a las universidades, esto es un país de su esfuerzo. ¡Bravo! ¡Chiqui, tribuna, la B-bomba! ¡Chiqui, tribuna, la B-bomba! ¡A la B-bomba! ¡A la B-bomba, la B-bomba! Recordando que el próximo torneo...